Cuatro, cuatro, sube la un poco Tres, dos, uno Veo la grada llena, chico, así no me da pena, que va Me lleno de orgullo, por eso fluyo y va Red Bull en una mano, borro en la otra, chaval Pero bueno, vengo a fluir, no demostrar que es el rap Bueno, mira, está, va, que mira, soy sincero y te saco del sitio No me vengas con peros y te follo en los vídeos No lo hago por dinero, pero te rajo en vidrio Yo represento a los raperos y tú con la edad representas al siglo Dices que me follas en los vídeos por poner tu cara en Photoshop en ellos No es bello, no has batallado nunca contra mi capullo Vengo y por eso te he hecho de aquí, bueno, es un filtro, así que puedes estar tranquilo Bueno, mira, chaval, y no soy tu enemigo, no compito, chaval Porque después de esto se considera follar contigo Así que joder, mira lo que pasa y no te entiendes Pero después de esto te haré un regalo durante nueve meses Y dime quién lo hizo, te lo pongo en rollo escrito Dices de follar conmigo, tranquilo, te sodomizo Lo notas, lo notas, si lo notas Ya he dicho antes, eres un notas Lo noto, lo noto, lo noto como te derroto Mira como si quieres eso, siempre ya lo probo Mira si siempre se provoca y yo lo coloco De tanto me te haces coca, ya se te ha ido el coco Lo notas, lo noto, capullo, si vengo y ahora mismo yo te exploto Me derrotas, te derroto, tú debajo, te me exploto Lo notas, se la sabe, has estudiado muy bien Yo vine a hacerlo duro, tú se lo das en 10% Si has estudiado bien, a diferencia de ti, tengo estudios Mira que diferencia de ti, si quieres lo que más te denuncio Me insultas muy bien, eso lo tienes fijo Ahora me insultas, después me lo dirás cuando le deis trabajo a tus hijos Loco, tú calquilo que te consigo un colo No te insulto, te insultas hablando solo Sal del corro, vine a hacerlo, sal del corro Que ya me corro Esto es lo que pasa y mi estilo es más profundo Si quieres tener esa mierda puedo ser más momento En esa ruta, chaval, es que tú pierdes y me quedo en silencio Y puedes incluso perder incluso contra un mudo ¡Tiempo! ¡Guapo, guapo!